Vamos a cantar, vamos a la página 5.47 de la Biblia, 5.37. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día, bella la soledad. Bella la soledad, bella la soledad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para prepararnos dignamente y celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! 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 Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde los Lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, que Dios sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han justificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los pagados que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aun que estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba exhortando, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras, se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas, palabra de Dios, que alabamos Señor. Al Salmo Respontorial vamos a responder todos. El Señor es mi pastor, nada me canta. El Señor es mi pastor, nada me canta. Me hace repostar, me hace repostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. El Señor es mi pastor, nada me canta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu barra y tu barra y tu callar no me canta. Tu barra y tu callar no me canta. El Señor es mi pastor, nada 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 me canta. En los amados, ya que también, hombre, joven. Jehová, yo bendito. No me canta. pecado ni hubo engaño en su boca. Consultado, no debió los insultos, maltratos, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que busca. Con justicia, cargado con nuestros pecados, subió al matadero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llanas ustedes han sido curados porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, si no se salta por otro lado, es un ladrón o un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación para que ellos no entendieron, pero ellos no entendieron los que le quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Feliz domingo, mis hermanos y mis hermanas. Este cuarto domingo de Pascua estamos celebrando el Domingo del Buen Pastor. También es un domingo en el que estamos celebrando el Día Mundial de Orar por las Vocaciones. Entonces, nosotros estamos invitados en este domingo a rezar por las vocaciones, a rezar por los matrimonios, los matrimonios de nuestra sociedad, a rezar por nuestros sacerdotes, a rezar por los religiosos, las religiosas, y también por aquellos que llevan una vida laica. Creo que en estos tiempos ocupamos vocaciones santas, ocupamos matrimonios santos, ocupamos sacerdotes santos, ocupamos religiosos, religiosas santos, ocupamos personas santas. Por eso es muy importante que constantemente nosotros estemos rezando, rezando por las vocaciones. Si queremos una vocación santa, necesitamos empezar de nuestra familia, porque es precisamente de la familia donde crece y nace cada vocación. Las vocaciones no se dan afuera en la calle, las vocaciones se fomentan y se enraizan en una familia. Es por eso que tenemos que ser conscientes de que una vocación crece en una familia. Si yo quiero que mi hija y mi hijo tengan un matrimonio santo, tengo que enseñarles con el ejemplo. Si yo quiero que los sacerdotes que nos sirvan sean santos, tenemos que inculcar la vocación en nuestra casa. Jesús en el Evangelio de hoy nos dice que Él es el buen pastor, el buen pastor, el cual Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Pero a veces es tanto el ruido, es tanta la distracción que no nos permite a nosotros escuchar la voz del Señor. Señor, por casi dos meses este virus vino a paralizarnos nuestro mundo. ¿Y qué hemos estado haciendo durante estos casi dos meses de nuestra vida? Hemos estado poniendo en prioridad, poniendo en orden lo que es más importante en nuestra vida o no. Y una de las cosas que es bien importante en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas, es nuestra oración, es nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios. Porque muchas de las veces, tristemente, y es importante, no crean que no, pero a veces venimos y rezamos y nada más le decimos a Dios todo lo que traemos y no hacemos el tiempo suficiente para escuchar lo que Él quiere de nosotros. Este tiempo de tranquilidad, este tiempo de pararnos y ver qué es lo más importante en nuestra vida, debe ayudarnos a analizar eso, a escuchar la voz de Dios. No es fácil. Jesús nos pide que entremos por la puerta angosta. ¿Y qué es lo que eso significa para nosotros como cristianos? Eso significa de que va a haber sufrimiento, de que vamos a batallar, de que va a haber muchas pruebas en nuestra vida. Pero hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua, nosotros estamos celebrando la victoria de Cristo, esa victoria a la cual Él nos invita a cada uno de nosotros a que lo sigamos, a que entremos por la puerta angosta. A que abracemos las dificultades con paciencia, a que abracemos la cruz. Él ya nos enseñó el camino. Eso nos tiene que dar esperanzas. En estos tiempos de incertidumbre, Jesús nos tiene que dar esperanza. Recuerden que Él ya venció el mal. Solo nosotros debemos escuchar la voz del buen pastor y seguir y hacer su voluntad. Él quiere que usted y Él quiere que yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Piensen de la imagen del pastor. Un buen pastor hace lo imposible por sus ovejas. Un buen pastor no tiene miedo a meterse, a ensuciarse con sus ovejas, a mojarse en medio de la tempestad. ¿Para qué? Para proteger sus ovejas. Y a eso estamos llamados. A nuestra vocación, a proteger nuestra vocación, a proteger el matrimonio, la familia, el sacerdocio y la vida religiosa. Jesús quiere que escuchemos su voz. Y como Él nos dice, no hay que endurecer nuestro corazón. Abrámosle nuestro corazón a Jesús. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Que así sea. Ahora nos colocamos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora con confianza presentemos nuestras oraciones a Dios. Por la Santa Iglesia Católica, a través del liderazgo del Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, extiendan la victoria de Cristo resucitado al recibir a aquellos que caminan en el valle de la oscuridad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los hombres y mujeres que luchan por los derechos humanos nunca sigan a líderes falsos o formas de violencia. Oremos al Señor. Para que el Señor llame más sacerdotes, matrimonios santos y religiosos y religiosas santos para guiar a su pueblo. Roguemos al Señor. Para que nuestros jóvenes tengan una vida y la tengan plenamente, oremos al Señor. Oremos también por todos los que sufren por las consecuencias de esta pandemia. Para que Dios, Padre, otorgue salud a los enfermos, fortaleza a los que trabajan en los hospitales, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto, oremos al Señor. Oremos especialmente por Eustorgio y Dolores López, por quienes esta misa es ofrecida. Oremos al Señor. Padre de amor y de bondad, escucha nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Dios, Padre de amor y de bondad, Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio en medio de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos ese sacrificio La venza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud Por estos misterios pascuales que celebramos Para que continuamente renovados por su acción Se conviertan para nosotros una causa de eterna felicidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias y glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quita el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta fusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Door Sanco, Santo es el Señor Oh, Santo es el Señor Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. históricas y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense en sus casas un saludo de paz. De piedad de los siglos, de piedad. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que te quiten. De piedad de los siglos, de piedad. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya te hubiese recibido y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. 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 La misa ha terminado, podemos ir en paz. Amén. 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 Amén.